Me voy silbando bajito, camino del portesuelo a desjuntar las costumbres del viernes catamarqueño Al gym esperan los changos, con guitarra y buen asado mientras transita la copla envuelta en minuitando Y recorriendo el camino se me vuela el pensamiento en busca de esos amigos que hace tiempo se me fueron Llegando cerca de Guaycama ya siento el canto coprero que entone el negro Jiménez con el gordo en el recuerdo Parecen hablarle al viento para que lleve sus versos al encuentro con amigos allá en el portesuelo Y los voy acomodando en el cofre de los sueños arcón de luna plateada que se abre en el silencio Y surge la melodía que rememoro en el tiempo para que vuelva a brillar el viernes catamarqueño Llegando cerca de Guaycama ya siento el canto coprero que entone el negro Jiménez con el gordo en el recuerdo